Música Esto que te decía del estar lejos de casa, de vivir en otro estado, siento que ha sido lo más difícil en mi vida. Sinceramente, pues sí, sufrí mucho porque tuve que dejar a Tiago con su papá y sus abuelos, pero pues yo creo que sí, que el momento más difícil fue cuando él comenzó a caminar, comenzó a decir sus primeras palabras, siento que el perderme eso sí fue muy difícil porque yo pues quería estar ahí, pero aunque quisiera, pues no podía. Pero pues ahora trato de disfrutar y tener momentos de calidad para que eso que no estuve o así, tratar de, no sé, como disfrutarlo más pues. Mira, creo que todo va con lo que es el sueño de jugar fútbol. Yo a ella la conocí cuando jugaba fútbol, entonces cuando pasa esto de que está embarazada, va a tener a Tiago y pues todos creímos que pues ya se acababa, pero pues ella no, ella siempre dijo si puedo, si puedo. Yo traté de apoyarla siempre, pues lo más que pude. Y pues el mérito es más de ella, que siempre ha sido muy persistente, siempre ha sido, no sé, este, siempre está, pues siempre está, se levanta temprano, se le duerme tarde, se esfuerza además. Y pues como mamá, pues también le pone toda la atención que pueda a Tiago. Entonces pues el mérito creo que es de ella. Siento que él es parte de nosotros, es uno más del equipo y pues más que nada siento que el cariño que le dan mis compañeras a Tiago. A él le gusta venir porque está feliz aquí, lo disfruta al igual que yo. Y a mí me encanta ver a mis compañeras que lo tratan bien, porque si lo tratan bien yo siento que somos como uno mismo, pues y a él lo tratan bien, es como si a mí me trataran bien. Entonces a mí me gusta traerlo porque pues siento el apoyo de ellas y que también tratan de jugar con él, de ponerle atención y eso es muy bonito. Yo ya lo he hablado, antes yo pues no miraba, creo que ahora ya hay más mamás, pero antes no, o no se sabía como tú lo dices tanto de las mamás y si era, o todavía es un tema un poquito complicado, pero pues a mí me llena de orgullo y de mucha emoción el saber que hay muchas mamás y que están luchando por sus sueños y que siempre ven a sus hijos como una motivación porque yo luego veo fotos o videos de estas jugadoras también que son mamás y pues a mí me da mucho gusto sinceramente que lo puedan disfrutar con su hijo, con su familia y pues que estén viviendo este sueño que es ser futbolista y pues nada, que sí se puede, siento que sí es un poquito complicado y si necesitas de mucha paciencia, no sé, mucha energía o así y apoyo también porque pues a veces uno no puede sola, si necesita un poquito de apoyo porque pues como viajamos mucho y así, entonces es un poquito complicado, pero pues nada, que sí se puede y que pues si tienes la ilusión de ser mamá, pues siento que ya ahora la liga ya está más preparada para poder tener la maternidad, poder tener a tu bebé, poder que te acompañe a los entrenamientos, te apoyan más los clubes, entonces pues siento que es muy bonito y a mí me emociona mucho todo este tema, sinceramente. Desearle suerte, que estamos para ella, pase lo que pase y pues que cree en ella, siempre que cree en ella que ella puede hacer lo que ella quiera, que se lo proponga y que ella puede. Pues primero que nada agradecerle porque siento que al igual que yo, pues se ha sufrido un poco porque pues no ha sido fácil este camino de ser futbolista, también pues se ha tenido que quedar solo o con otras personas que también son su familia, pero pues creo que nada como su mamá, ¿no? O su papá, pero pues agradecerle mucho por eso, por apoyarme siempre y que sepa que siempre pues voy a estar para él y que me encanta que pues vaya a los partidos, que él también se emocione conmigo, que lo disfrute y pues nada, que desde que llegó a mi vida pues ha sido un regalo de Dios muy, muy grande y pues estoy feliz y muy, muy contenta de tenerlo en mi vida. Mamá, te amo.